Se define la fase de grupos en la Copa Oro. Esto es nuestro. Martes 4 de julio. La hoja de Mapple enfrenta a los leones del Caribe en búsqueda de los cuartos de final. Canadá contra Cuba. Y después, Ticos y Martinicos en un partido que puede definir el futuro de ambas escuadras. Costa Rica contra Martinica. Toda inicia a la 6.5 Centro 3 Pacífico por VIX.